Mi nombre es Andrea Daberio, soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús. Allí dirijo la especialización en género, políticas públicas y sociedad y soy co-coordinadora del grupo de trabajo de CLACSO, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión. La región enfrenta en el 2020 oportunidades y desafíos. Tiene oportunidades para avanzar en algunos países en la aprobación de derechos postergados para las mujeres y las personas gestantes, pero a la vez tenemos desafíos respecto de los avances conservadores y de los obstáculos y las barreras persistentes para las mujeres y otras diversidades sexuales en el acceso a la justicia. Creo que esto todavía es una cuenta pendiente en donde los movimientos feministas debemos aunar nuestros esfuerzos para la conquista de esos derechos.